Bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Harco Dragon, en este caso estamos con Serpy, que no es Serpy como tal Loro, 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 vale Ah, yo entendí que es lo que está pasando, a ver Loro, ven Loro, 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 esa, muy bien Y el Lorito, eh, nos vamos, quiero ver una cosita, estamos en directo en Twitch y en Youtube, chicos Eh, las dos plataformas, hay un sorteo de LOL Para cuando lleguemos a mis suscriptores en Twitch Lo voy a hacer dentro de poco, creo que no me puedo llevar el Loro como tal, si como tal me lo puedo llevar A ver, me ponemos cínico, acá para acá Ahí está, ahí es Duby Eh, ¿dónde está la bajada? Aquí Así puedo trabajar mientras me sube la cordura porque Me molesta bastante, eh, mira Mira, tenemos vida, estas chicas no hacen nada malo, hasta les podría poner nombre y todo Pero, ahí está, ahí está el Loro, vamos a dejarlo quietito Ahí estamos Ah, este está haciendo sonidos de zombies, madre mía Le vamos a poner uno de estos aquí, otro de estos aquí, otro de estos aquí Y vamos a ver cómo funciona Supuestamente se tiene que poner en chico, ¿no? No, no, pues no No sé cómo, cómo funcionan estos cactus Supuestamente, vale, hacen daño Eh, supuestamente Hacían algo especial Vale, aquí tengo libros Calle de pluma No, eh, aquí tengo una espada La Demon Sword Y como perdí la que tenía yo Me viene bien Este objeto no existe Objeto desconocido Madre mía No es un objeto desconocido Tengo tres mochilas A ver, alguno tiene que tener la vegetación de este modo Solo hay que buscarlo Mira, aquí este tiene Wind Wind Cístodo A ver qué es Una florcita Que vamos a poner varia, ¿no? Ahí está No se puede poner aquí Solo sobre vegetación Creo que sé qué flores son Así que... Está bien Vale, lo que quiero son arbolitos de mods Más que nada Esto lo voy a tirar What? Esto prendía, ¿no? No, no prendía Creo que es mejor el hacha, ¿no? Sí No sé por qué hacen esos ruidos tan raros Pero bueno Eh... Y la última mochila me queda A saber Nada Tengo los cristales Que creo que... No, yo creo que esos cristales Ya no se pueden poner, no Eh... Vale, me voy Quiero Una de las grietas Para irme a la dimensión Nueva A la dimensión Nueva Que nos había llevado Un bicho en un episodio ¿Se acuerdan? Y que no encontrábamos La forma de volver Y era volviéndonos A meter en uno De los portales Eh... Quiero ir a esa dimensión Para traerme más plantas Y sobre todo Árboles de esa dimensión, ¿vale? Porque quedarían bastante bien Y de noche Sobre todo Quedarían bastante mejor Porque esos árboles Si mal no recuerdo Eran lo que le daba luz A ese mundo Eh... Voy a ver si tengo Son estas plantas Perfecto Me las llevo El carbón Este Estroquito ¿Vale? Listo Estas mismas plantas Voy a ver si tengo Bajada desde aquí Bueno, esto es hueso ¿Vale? Lo voy a poner también Ahí abajo No te mueras Gracias ¿Ven? Ahí va Ahí va Tomando forma Ahí va Poniéndose bonita La zona ¿No será por Buscar plantas Lamaos A una dimensión Totalmente distinta? Sí Espero que se hayan dado cuenta De lo bien Que estoy de la cabeza ¿No? Eh... Pero tengo que encontrar Antes Uno de esos portales Y esos portales Se originaban Al azar O podría irme Primero al Twilight Y tratar de Ponderantar Uno de los árboles Grandes Voy al Twilight Me maté Ah... Te barra Ghost Lamaos Esto Lo podría hacer Una persona Pero... Madre mía ¿Qué puntería Tengo para Asesinarme Macho? Ah, y esto Que pensé Que era un mono De verdad ¿Vale? Y terminó siendo Una Una Esfige de mono Y estos También Estas plantitas Que van para arriba También las quiero Me gustaría Algo que Te permita Plantarlas Y quitarlas Al mismo tiempo A ver ¿Dónde está Mi punto De muerte? Paya De Paya Justamente aquí Ya sé Un esqueleto Y todo Guay Perfecto Me vas a empezar Toma La batalla Decisiva Entre el esqueleto Este Que Pega Melee No sé por qué Ah, que sería Un arpía Esta me va a matar Madre Y tengo comida Eh Muy bien A ver Señores Señor Toma ¿No quieres Un poquito De comida? Toma Toma No te estoy Sobornando Solo déjame En paz A ver si puedo Agarrar Mis cosas Ahora Está el esqueleto Aquí Custodiandísimo Bro 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 Eso Vale Me voy a poner Lo que tenga De armadura Esto Esto Me matan Hijos de Vale Rápido Eh La pechera Perfecto Perfecto Ahora ¿Ahora qué? Ahora no me haces Tanta pupa Me faltan Las armas Justo ¿Sabes? Hasta las bolas Eh Mis armas Bro Mis botas También El H Aunque sea Muy bien Ahí está Toma 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 Falta la espada Eh Uh Falta la espada Uh Falta la espada No me hagas esto Otra espada No, no, no Aquí está Uff 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 Y las botas Estas Que me encantan Perfecto Y tiro toda la porquería Vale Pues nos vamos a Toalla Después de haber muerto De forma estúpida Indirecta Vale Y la zona de arriba De 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 la casa Está hecha Para poder Hacerme un pueblo Ahí Todo bonito Con los aldeanitos Poder traer Más fácil No tener Hacerme una granja De golem Super inútil Whisky Digan Whisky Vale No sé por qué Me salió una cabeza De zombie Al ponerme Eh Calabazas Eh ¿Qué árboles Podemos llevar? Había uno En especial Que era Super grandote Esos de allá Son los que quiero No quiero tener Que talar Todo el árbol Así que me imagino Que si talo Solo la parte Más superficial Eh Terminará Cayendo un sampling ¿No? O sea La parte que da La copa A ver Si me explico Hola cuervo Que por cierto Búscale cuervo Aguantan Un guantazo De esta espada Los cabrones Ahora A ver A ver Cuervo Que me está gozando Güey No se aleja Me está Ay que me gozas Eh Que me gozas Toma Buentazo moreno Cuervo Asqueroso Ve a gozar A tu abuela Que la goza también ¿Qué? Vale El tema Eh Tiene que haber Una forma De subir Estos arbolitos Fácil y sencillo Y para toda la familia O no O no Nos quedamos ahí Ese es el que quiero El grandote allá Es lo que quiero Es lo mismo ¿No? O sea Eso es lo mismo Tengo que encontrar Una forma fácil De Se me bajó La La agüita Morenita Aquí ¿Vos o qué? ¡Qué susto, Johnny! ¿Por dónde me estás hablando? Por El móvil ¿Por qué? No ¿Por dónde? ¿Dónde estoy? Discord Ah Vale Yo solamente Escuché que dijiste ¿Qué? Agüita de no sé ¿Qué hago así dijiste? Agüita de Uh Tú con mi novia ¿Qué pasa? ¿Cómo que? ¡Hola novia de la mada! Estamos en LOL Ah, están en LOL Eh Espérate Cuenta Me dijiste Te mando algo ¿Y qué me mandaste? El cofre Me sale que lo abriste ¿Cofre? ¿Cofre? Te mandé un cofre Con Schneider Pregúntale Schneider Alessu En él Se le llegó un cofre Pero a mí no me llegó nada ¿O te lo mandé a otro cuento? ¿No la cagaste Si se lo mandaste a otro random? No Eh Chicos vamos a cambiar el directo a LOL ¿Vale? Voy a parar la grabación de YouTube Y Eh Bueno chicos Continuamos Creo que tengo que grabar 17 o 18 minutitos más ¿Vale? Eh Esperen 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 Voy a mostrarles que fue lo que hice ¿Vale? Esto va anexado a un episodio Que grabé el Martes No El jueves de la semana pasada Que fue la última vez que hice stream Que fuimos a jugar al LOL Y vamos a hacer lo mismo Les voy a mostrar que fue lo que avancé Y vamos a hacer un par de cositas Para mejorar las cosas de la casa Y listo Esperen que primero Eh Necesito ver a mis loritos Porque me disminuyó muchísimo la cordura En el tiempo que estuve preparando las cosas para el stream Eh Quiero ver que todo esté bien Estoy streameando en twitch.tv Barra la mouse Chicos Eh Así que espero que lo disfruten Y que lo sientan ¿Vale? Eh Tengo que mostrarles A, B y C O sea Hay varias cosas que tengo que mostrarles ¿Ok? ¿Vale? La cordura bien Eh Necesito Esto Y esto Y todo lo que tengo en el inventario Lo tendría que usar Esto lo voy a dejar aquí Y esto lo voy a dejar aquí Y esto lo bajo Y esto lo bajo ¿Por qué la mouse? Porque vi una enorme comunión De Hola Arkham ¿Todo bien? Eh Si quieres hablar Bueno Después ahora Cuando vaya Lola Hablamos Termino este episodio Y hablamos Vale chicos Eh Les muestro ¿Qué hice? Primero me reventaron la armadura entera Eh Estuve peleando con mobs Eh Volviéndome loco Para poder poner antorchas Porque al estar el mundo en difícil Y bajar Y meterme en una zona oscura Para poder hacer cosas Me reventé Primero Amplié toda esta zona Hasta el sol Eh Lola hablamos Amplié toda esta zona Hasta el fondo De De Ítems Eh Me van a preguntar ¿Qué pasa aquí? La maos No sé por qué Me muevo En aquella dirección Y hierve Hierve No sé si es el sol o qué Pero hierve Es Es impresionante Pero impresionante Mal ¿Vale? Eh Bueno Ahí van a estar los aldeanos Espero que no se me prendan fuego Como yo Al tratar de caminar en esa dirección Espero Porque Es Es Hilarante ¿Vale? Hay un creeper ahí No le vamos a prestar atención No nos va a seguir Espero Porque tengo una antorcha puesta Para Evitar que mobs Pasen de un lado al otro Esto Me lo habían dicho En los comentarios De un episodio Y no le presté atención Y si le tenía que prestar atención Este árbol de aquí Crece ¿Ok? Es madera que crece constantemente Eh Y no sé cuánto más va a crecer Así que Me gustaría pararlo Estas son las estrellas Que tenía arriba Que son como el arco De esta Dimensión De Este mod Así que Me puse a plantar un montón A la papelera El mod Del sonido Si Esperé que voy a quitarle Un poquito El sonido Al minecraft Porque Molesta un poquito ¿Vale? Ahí está Uf Eh Bueno El tema Eh Hice aquí unas plantaciones Del nether Ahí se consiguen tintes Cuando tú pones polvo de huesos Sobre netherrack Eh Consigues todo lo que conseguimos ahí Aquí voy a hacer la de huesos Vamos a llegar hasta allá Donde voy a poner los teletransportadores Para subir y bajar Sobre esas construcciones negras Que tenemos ahí Voy a desalojar los dos árboles De la parte de ahí atrás Y los voy a volver construcciones Después Eh Aquí tenemos un tronco Estoy haciendo toda la decoración Cuando tengamos lo del bioma Voy a seguir construyendo En aquella dirección ¿Vale? Y ahora Eh Voy a ir a mostrarles Dos cositas Puse ascensores Y porque eso El agua En el nether Es pecado Nooo Pecado No Cosa más maravillosa Poner agua en el nether Eh Abrimos aquí Y les quería mostrar esto Me tocó Una planta Que Al plantarla Sobre redstone Eh Procrear redstone Cuando Cuando la dejas crecer Esto con un poco De polvo de hueso La hace crecer Y genera redstone Permanentemente Así que posiblemente Automatice un sistema Para poder hacerlo Miro para acá chicos Porque tengo El chat acá Pero la cámara Pero la cámara Está allá arriba ¿Vale? Llegué temprano Se ve Gracias Diego Eh Otra cosa Que íbamos a hacer En el episodio De hoy Que no me quiero olvidar Primero voy a subir A la parte De los loros Quiero mostrarles Una cosita Así de paso Me quitan un poco El El tema De Ese del temor Que no sé por qué Aparece El tema Creo Que hay una entidad O la temperatura Se desbalancea mucho En aquella sección De la casa Y por eso Me empiezo a hacer daño Y creo que no le hace daño A los perros Madre mía Creo que no le hace daño A los A los aldeanos Al menos Eso es lo que espero Porque donde le haga daño A los aldeanos Estoy jodido Si hace un calor De locos chicos Estoy transpirando Si ven que me paso la mano Es porque No veas Primero Thawndcraft Llegué hasta la parte De flux Parte 1 Todo esto Lo tengo hecho Esta No la empecé Esta empecé Una parte Que fue para los lentes Y las lámparas Esta parte Todavía no la empecé Y esta parte Todavía no la empecé Y después tenemos Los addons Que Los voy a empezar Pero más tarde Tenemos el Focus effect Guard Que es un efecto De foco Que te permite Aumentar la protección Y como no tengo Ni espada Ni armadura Ni tal Estoy en la mierda Si ya lo se Pero bueno El tema Que más será Ah si Voy a Ay Bueno Voy a primero Conectar Esto de aquí Vale Lo que quiero hacer Es Llevar Desde la parte De atrás De la casa Si ya se Un coso De chicas Hormigas Ahí atrás No le presten Atención Es más Creo que hay Una metida Aquí dentro No le presten Atención A ver si Tengo bloques Porque creo que voy a Necesitar Tengo Sled Sled Que no se De que es Creo que es De un mod Pero Vaya la redundancia Creo que se puede Procrear fácil Esta cosa Ahí estamos Y tengo que ver Cual de estos Es El de Me equivoqué Este El de Uy No 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 Que me tira Que me tira Que me Cabrona Vale Encima no le saco Nada con la espada Ah Están viniendo Con más armaduras Estas chicas Insecto Aviso Porque No se La verdad Debo de tener Un mod De progresión O con Misma Cantidad De entidades Porque les estoy Sacando Relativamente Poco Una buena Espada Y se me Está rompiendo El hacha Buena La espada La espada Le tiré la espada A la cara A tu Vale Vale Listo Muy bien Escucho más Escucho Pollos Pollos Era Uno Dos Tres Cuatro El quinto Hacia arriba Donde tengo que poner Esto Quinto Vale Y esto Se anexo No La cagué Esperen Esperen Porque esto Tengo que venir Tengo que venir Aquí Y sacar Tube Transport Para poder hacer Esa conexión Así que venimos Aquí Y cofres Sobre todo Cofres Y después Vemos lo del Tube Transport Esto lo vuelvo a meter Necesito Tubes Que no son Tubes Creo que son Conduits Tampoco son Con Madre mía La cae Tengo que ver Cuál es La conexión Que necesito Para aquí Una de estas Voy a necesitar Seguro Esto lo tiro Pero las otras Estas son Voy a sacar Uno de 64 Y a ver Y cofres 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 Vale Chest Perfecto Vamos a sacar Uno Y dos Si hace un calor Que no veas No veas El calor que hace Diego Voy Vale Bajamos Los cofres Los voy a poner Aquí Tal Que Esto va a estar Contra la pared Así que voy a Ponerlo aquí Vale Va a ir ahí Y necesito Romper Tal Que Aquí Dos Esto después Lo voy a tapar Pero Necesito saber Donde voy a poner Las cosas Menos mal Que no es Una caída Muy importante Y ahora El chiste Aquí viene En Conectar Eso con esto Vale Así que Vamos a hacer Tal que así Ok Esto lo vamos a agujerear Vale Menos mal que no Quité esto Todavía Porque me sube Para subir Y bajar Por afuera Saben Así que A la mala Le puse Tuca Es pecado Pecado Te voy a dar En la cara Esto no Es Vale Voy a usar el hacha Que no sirve Para talar Ya lo sé Pero bueno Ahí vamos Madre mía Lo que se tardo Mejor por aquí Quitamos todo esto 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 Y supuestamente Allá arriba Vale Si Ya lo Ya lo Ya lo vi Ya lo vi Dirían otras personas Se la vi Se la vi Se la Vale Tengo que llegar allá Así que Lo que voy a ir haciendo Es el conduit Que el conduit Lo tengo que pasar Por aquí Madre mía El quilombo Que tengo que hacer A ver Piki 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 Ojo Una estrella fugaz La ven Ahí va No No sé Que hacen Esas cosas Todavía Chicos Sé que caen Meteoros De vez en cuando Pero No he visto Ninguno Hasta ahora Así que No me preocupo Por verlos Espero Ahora Me cae uno En toda la casa Y me mato De risa Pero bueno Igual Va a pasar La conduit Solo por aquí Así que No importa Si rompo Un poquito De más Esto no tendría Que estar Utilizando Como material Para subir Pero bueno No se lo digan A nadie Esto por aquí Esto por aquí Voy a ver Si puedo Desde aquí Porque desde aquí Me parece Más Más fácil Si ya sé Acabo de gastar Material como un tonto Pero bueno Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora Hasta allá Que para venir aquí Así 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 Bueno Creo que Se saqué mal un cálculo Pero bueno Esta es esta No Este es esta No No Y me dispara El bicho de abajo Como no puede ser De otra forma Esta Este es este Este es este Bien Este es este Este es este No Este Perfecto Este 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 Madre mía Este es este Es No Uno Este No Si Cuesta mucho Y con un bicho Bombardeándote Desde abajo Peor Vale Uno Dos Tres Me estoy poniendo nerviosito Uy Vale Esto va Entonces Si Ya sé que me estoy haciendo daño Como tonto Pero bueno Esto lo pongo aquí 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 Y listo Y ahora Tendría que Empezar a venir cosas ¿Por qué no vienen? Porque creo que tengo que poner Creo que tenía que usar una Grunge Si mal no recuerdo Que no la tengo encima La debí de haber puesto en una bolsita Pero no sé cuál es No sé si era una Grunge O 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 ¿Cómo era esto? Para Para cambiar Porque aquí Mando, ¿no? Vale Grunge Creo que era esto, ¿no? No, esto era, wrench Wrench Eh, hormigón No, esta no era Eh, wrench Redstone, tinte Esta no era tampoco Eh, esta era Hormigón, no ¿Cómo va a ser? Ya ve No Eh, sí, porque eso que puedas Hormigón, ¿cómo se hace el hormigón? Hormigón Hormigón Cris Solo agrega Agua y puedes crear hormigón Sumerge el cemento en agua Cemento, cemento ¿Cómo se hace El cemento? Ni puta idea No sé dónde dejé la wrench Eh, me imagino que aquí No Ah, bueno Esto está aquí atrás Así que No No sé dónde está la wrench Bueno, el tema Esto en un futuro ya va a estar Y por último Eh, para rematar el episodio de hoy Que ya llevamos 16 minutos Tengo que hacerlo en dos Eh, primero vamos a dormir Porque encima tengo poco Vale Vamos a pelear primero Parece ser Madre mía Creo que me baja el Creo que me da Me acaban de romper algo Sí, la pechera Muy bien Los pantalones Digo Lo bueno es que tengo regeneración Dentro de la casa Y las botas son bien potentes Pero Por todo lo demás Ahí va la La armadura Lo bueno es que Experiencia consigo un montón Dentro de esta casa Vale Vamos a dormir rápido Por favor Solo puedes dormir por la noche No es de noche Así que Cague Eh ¿De dónde caen? Güey Ya Ya paren con el bullying ¿No? Vale Esto Esto Y Esto Perfecto Y ahora necesito Pollos Vale Vale Que me aumente un poquito La cordura Y seguimos Necesito Los pollos De De abajo ¿Está nevando? Ostras Está nevando Señores No sabía que nevaba En mi casa Pero bueno Siempre se aprende Algo nuevo Eh Creo Sí Me tengo que tirar por aquí Espero caer en el agua Cosa que parece que Bien Es mi lupo Vamos Eh Necesito Entonces Unos pollos Que dan un montón De huevos Que había una enorme cantidad Por aquí Y que parece que ahora No hay ¿Vale? Para dejarme mal La última parte del episodio Muy bien Eh Perfecto No hay pollos Hay Papines Por no decir Otra cosa Vale Tomemos un poquito De agua Así no se me Ralentiza Y voy a terminar Aquí el episodio Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Aparecieron Aldeanos aquí Porque yo los tenía Todos arriba ¿Tú que me vendes? Por cuero ¿Y tú? Esmeralda Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este capitulín Es la última parte Del capitulín Que grabé antes Y ahora nos vamos Para el LOL Así que nada chicos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Uy como quedé Chau chau Vale chicos Eso